Digo... Si viene a Inimir, lo mato. Los números están peor que nunca, tío. Yo, Wee Blast, mucha da por el Prime, brother. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible, loco. 41 meses que picardía. La sube en Kike está por sobre mi economía. Muchos tienen un huevo. Tremendas porquerías. No sé cómo terminar. Entonces, tranvías. Muchas gracias, brother. ¿Qué cojones hace este tío con un Titan? Es que mirad, tío, este puto imbécil, tío. La madre que me parió, tío. La madre que me parió, tío. Es un puto surtro de mierda, tío. Son todos malísimos, tío. Ah, mira a Nash. Tengo una Bastet ganando early, tío. Y un Vulcan. No he visto todavía un Shurtur Player que sea bueno. Fuera de línea. Todavía no lo he visto. Todavía estoy buscándolo, la verdad. Todavía estoy buscándolo. Tengo la roja, tío. Todavía está being atestado. ¿Dónde está mi dinero? Digo. Digo. ¡Suscríbete! Bueno A ver si este tío viene a gancar en algún momento y lo matamos porque no sé yo si voy a poder aguantar un Surtur con Frohbong Mira el blanco se creen que le iba a voltear o algo ya ¡Lástima! Está bien, pero bueno a ver la mata perfectamente ¡Suscríbete! 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 Un otro chefrobao le va a gozar caro Da mucho early Da mejores stats over all que el otro O sea, esto te da más vida, más mana Pero esto te da Un poquillo menos de vida Lo que pasa que Le jodo todo el rato el ataque a pizzas Es lo importante Ya que ¡Suscríbete al canal! ¡Más fe, bicha! ¡Más fe, cabrón! Quiero a ver si me des sin jugar. Cosa importante de la solo. El blanco. El segundo tótem. Pillarte la máscara roja siempre que puedas. ¡Suscríbete al canal! Gracias La roja que no es el de healing Si Super ¿Qué hace? Super infravalorado Y le sale crítico, como no Digo, voy a confiar en que Con un ítem de crítico no le va a salir crítico Luego me pillo yo un ítem de crítico Un duel y no te voy a decir cuántos me salen No te voy a decir cuántos me salen De coña, tío Te lo juro por mi madre Que si a mí me sale ese crítico, tío Le hago una foto Lo que pasa es que no Si aquí en vez de poner Caíra pone Julio No me hubiera salido ni uno, cabrón Ni uno me hubiera salido Jálate, late Si me conviste primero, tío Es que puede ser más beta, por favor Your left power is under attack Arche, no te No, todavía no está Lo he estado leyendo más o menos, perdón Joder, estos caras me han robado el alma Este que es tonto, ¿o qué? Joder Pero tú te crees lo que acaba de hacer este pavo, tío Attack En vez de pegarle un puto básico a la mierda esa Porque no le ponen el muro antes A peña de coña, tío ¿Tú te crees lo que acaba de hacer? ¿Tú ehkä no? Tío Ya está ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho te la puedes pillar hasta ya Más o menos Si tienes Si tienes prisa por salir de línea y tal Te la puedes pillar ya incluso A partir de minuto 18 te la puedes pillar Más o menos Verás como se le ven todos pa' de izquierda Me ves a reír lo más grande A saber como coño me está ganando el equipo de esa teamfight A saber como cojones se han matado a todo el mundo He matado a todos literal ¿Himmy está working? Si no como otros que yo me sé Tú no porque tú no juegas a me nunca Pero hay algún que oprimir Que no golpea mucho la verdad Que tiene una ventaja de 6.000 de oro Mi team o yo Porque yo le llevo 3.000 a este Así que El blanco que da No, da más de 10 Ahora te digo exactamente cuánto Creo que lo cambiaron hace poco Ah vale, no, sí Daba 10 Y Te metían lo del Lo de Como un mini Kronos Pendant Está muy bien la verdad A mí me gusta mucho eso No, 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 no Prí de cojones eran No sé si me da Espero que tiren A ver si pueden pillarlo Ah bueno, el tiro me sirve Vale Bien Soy un enfermo Me perdí solo de ver ese mercurio No entiendo ¿Y qué significa eso, brother? Que necesita mate ¿Tú crees que es lo que Me está intentando decir? Ah, lo traje Te hace bien Vale Digo, no sé si me está insultando No te había entendido No te había entendido A ver A ver si hay algún donante aquí Tío De De stacks No te había entendido No te거를 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡El healing que se ha echado ha impedido que me llevara yo la kill! ¡Qué asco! A ver si puedo tirar un pedrol aquí en medio, aunque sea. Joder Pa' casita No sé por la pena del equipo Pero son más detenientes en una partida ¿De qué? Ah, Kuzembo, Atlas y Caron Son los que menos dependen del equipo, sí Bueno, Atlas Depende Kuzembo, for sure A ver, puedes jugar una Atena Que no es muy complicado de jugar en En contra, la verdad ¿Qué cojones es esa gente? ¿Qué cojones es esa gente? ¿Quién es la madre? ¿Quién es la madre? ¿Quién es la madre? No me viene nada, este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es cine puro, tío Cine clásico, ¿eh? Este Arturo Cine clásico, tío ¿Cómo cuida el Arturo? No creo O sea, es que habría que verle una partida de competir, la verdad No me quiero imaginar lo malo que es No me güven y No me saides ¡Vaya puta bitch! Es que vaya puta Wilmecu que he tenido en su momento Ya me nerfarán algo Un Forge la verdad Ay Me he equivocado de sitio No hace sentido No hace sentido El fight no lo vais a hacer No os preocupéis El shag estaba en las ansias rojas Pensaba que ganábamos ¡No Councilman a ella! ¿Qué pasa? No han sido buenas bits, en verdad Si tenía ulti cargada, lo humillaba Joder, decía peor de lo que era Oye, ¿por qué todo el mundo me corta el 3, tío? Ya está bien Puta hitbox gorda, tío Del Sylvanus No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más I have not been challenged like this No hay nada más No hay nada más No sé qué cojones ha hecho mi equipo, tío Se han vomitado Ese healing Tío O sea, esta partida la he perdido En plan, está perdida La voy a resubir igualmente Para que veáis Que ni con 200 millones de kilos En sentadilla, tío Puedo ganar un game Es que es surrealista Este tío, ¿qué coño hace, tío? Es que veis a lo que me refiero ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy viendo, tío? O sea, me muero una vez Y perdemos el game, tío Surrealista Pero es que además me muero una vez Matando al pose Obligando a la medusa a que venga después O sea, es que es de traca, tío Joder, con el pil SPL, tío Es que no lo entiendo, tío ¿Qué pinta el Surtur en el game, tío? ¿Qué pinta el Surtur en el game? Oh, el Sylvanus No sé ni quién han matado Pero ¿por qué no va por la medusa, tío? Pero la peña está fatal del coco, hermano Está fatal del coco, tío ¿Qué cojones hacen? Dos notas random Chaseando a un puto support, tío En vez de matar a medusa sin relics Qué de coña, tío De verdad, es insufrible, tío Ya, pues nada Medusa up Y a ver quién coño va a tener cojones De matarla ahora Vamos a ver, ¿eh? Place a war, anda Porque vaya tela, tío Insoportable, tío Insoportable, tío Y este Pero si no da básico ni a lo... Pero si va con un obo, tío Pero ¿para qué te llevas un obo? Si no ha dado un básico Jamás de que me he parido, tío Bueno, supongo que va a fallar más Y me lo tengo que comer yo en mi equipo No le da ni a los minions Le va a dar una puta medusa random, ¿sabes? Mira que es complicado, ¿eh? Hacerme perder este game Es complicado de cojones, ¿eh? Pues nada X-Marsu lo está consiguiendo Es una puta locura, tío Mira, mira estos dos jugando una puta duel, tío ¡Vamos! Menos mal que el Vulcan ha follado, tío. No sé ni cómo he ganado, tío. No sé ni cómo he ganado, tío. O sea, he tenido que hacer por lo menos 65k de daño. Mínimo, ¿eh? Y he tenido que mitigar por lo menos 150. Bueno, igual me he inflado un poco los números. Casi. Casi.